Música Música Sigo en la búsqueda de ti No importa estar sin ti, me hace daño Pienso en el último día que te vi Y me torturo mientras pasan los años Sueño despierto contigo A lo otro pienso mis hijos Estás escuchando a DJ Ezequiel ¡Fenta Rodríguez! ¡Fenta Rodríguez! Sigo en la búsqueda de ti No importa estar sin ti, me hace daño Pienso en el último día que te vi Y me torturo mientras pasan los años Sueño despierto contigo A lo otro pienso mis hijos Estás viendo a la deriva ¡Fenta Rodríguez! 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 ¡Fenta Rodríguez!